Bienvenido a tu, este es un nuevo convento Comeremos curas pero vestidos de puerco Almas perdidas ya me encuentro muerto En la oscuridad perdida vengo en tu convento Soy un asesino ahora que lo pienso Te encuentro escondido y el alma te quiero Desde niño siempre fui travieso Y maté al asesino de mis padres ya pagó su precio Hice un pacto y luego me fui en silencio Lo que eran escondidas ahora era un rezo Disparo en el claro y llego en silencio Me robó las almas eso no pasa tiempo Con hechos locuras que con niños pasa tiempo Llego por las malas y el vuelo lo cesa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!